Las proposiciones de ley están inspiradas en el mismo principio, el de aportar una solución en cuanto a la ordenación del territorio a esos agricultores que quedaron fuera del plan de la fresa aprobado en el año 2014. Esta proposición de ley, la que nace en esta legislatura, tiene el espíritu, nace con el espíritu y la voluntad del consenso. Por eso se recogen algunas de las propuestas que incluso el Partido Socialista, que hay que recordar que en el año 2022 se abstuvo, se recogen algunas de las propuestas que el Partido Socialista hizo de cara a 2023. Matiza de una manera más clara y más rotunda que la única posibilidad de obtención de aguas ahora y en el futuro será siempre con aguas superficiales. Refuerza los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía, incluso en aquellos territorios que no son de propiedad autonómica. Crea una comisión técnica para analizar caso a caso la situación de cada una de estas fincas para, evidentemente, aquellos que no cumplan con los estrictos requisitos que se plantean en el texto legal, pues no puedan acceder a la nueva calificación de suelo. Pero no se nos puede olvidar una cosa. Este texto legal lo único que ha hecho ha sido empezar su tramitación parlamentaria. Ha iniciado su toma en consideración. El texto que finalmente se apruebe puede ser este o puede no parecerse en nada, porque en eso consiste el parlamentarismo. El problema es que dos personas no dialogan si una de ellas no quiere hablar. Y esa es la situación que nos estamos encontrando. Yo le digo al secretario de Estado de Medio Ambiente, al señor Morán, señor Morán, si tan preocupado está Bordoñana, si tan catastrófica es la acción que está emprendiendo el Parlamento de Andalucía, ¿por qué no convoca una reunión técnica para poder abordarlo? ¿Entiende el Gobierno de España que la mejor manera de solucionar el problema de Doñana es insultar a Andalucía, insultar al presidente de la Junta de Andalucía y negarse a hablar, ni siquiera a nivel técnico, acerca de cuáles son las mejores soluciones? Porque desde luego nosotros, desde la Junta de Andalucía, ni compartimos ese criterio ni lo vamos a respaldar nunca.